Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y cuando Warzone está plagado de hackers lo digo y me quejo Así que cuando hace las cosas bien también hay que decirlo Y es que cuando empezó la temporada era un show el tema de los hackers y yo me esperaba lo peor Pero no sé si están tocando algo del anti-cheat o están metiendo oleadas de bans a diario Pero la verdad que llevo una semanita bastante tranquila con el tema de los hackers Algunos se cuela a diario como es lógico pero en general no está siendo la locura como hace dos o tres semanas Y también digo que cuando hay un par de semanas tranquilas luego la plaga se multiplica por cinco Ya que actualizan el hack para que vuelva a ser indetectable Pero de momento Warzone está bastante limpio y eso me hace tener muchas esperanzas en el anti-cheat Así que hoy os dejo con unos hackers portugueses que me jodieron una partidaza Así que familia hoy se come y os dejo con los hackers Para follar las ha llevado Un aéreo Atrás Blanco, blanco, blanco Ni un chapela tú Para los otros ¿Y ahora dónde? ¿A naranja? Estaban aquí yo creo ya Con los tiros a lo mejor no suben, eh Cuidado El coche atrás La pobreza Coche atrás, eh Tengo C4 Y viene con una enferma Roto Matido ¡Hostia! Se han bajado, se han bajado, se han bajado, se han bajado Matido Eran 4, eh, por lo menos ¿Me muero? Me muero Dos, dos, eran dos Eran dos Y los otros estaban en Burundi, creo Muy lejos Vale Tengo dinero, mucho ¿Tenéis pasto? Eh, abajo Había roto a uno ¡Hostia! Marcado, eh En el mapa No ve nada con el puto humo, tú Otro, otro va por aquí Detrás Por detrás del morete Del acantilado ¿Va a la izquierda? Este es Javi, tú Debajo, tío Vale Acá hay uno delante, aquí encaja Moto, también moto Le disparan de ti Recargo Te lía, eh ¿Aquí de este? La moto, la moto La moto Muertos Mi tienda no han disparado, el de la moto El de la tienda ¿Eh? ¿No crees que a la broza, tú? Sí, mira Hay dos en hotel O sea, en banco Uno aquí Otro aquí En hotel no hay nadie Vale, pues tienen que venir Van a ir izquierda, eh Cien por cien Sí, saltan, saltan Han saltado Voy a intentar lootearme yo, eh Que creo que Hay uno más, hay uno más Hay uno más, eh Marco Fuera, eh Uno aquí, uno aquí Uno en naranja, también Uno en muro Uno aquí, eh Yo me he cargado uno Ha batido Vale, tenía otra opción Camer, camer, camer Camer, camer Camer, camer Cuerto Cuerto Ahí va ¿El de naranja? Creo que de naranja, sí O por ahí, eh Por eso Hostia, has visto tarde Ahí va Estoy safe No, no Bueno, yo me he quedado quieto, eh ¿Dónde coño estás? Es que no lo veo muy bien, tío No lo sé Yo tampoco, eh Creo que está como ¡Está cambiando! Uy, 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 uy Fácil Fácil El cheto Sí, va con la falda Estás podido, tú Sí, va encargado Tú, ¿cómo me ha matado con esa mira, tú? Vale, estaba consumado Son portu... A ver, que eran chetos Estaba, vamos Un equipo entero de hacker, eh Una equipa de portugueses, ¿no? Por lo menos dos Estás podido El quebravilas Que son vilas en portugués Quebravidas Ah, quebravidas Puede ser, puede ser que sean vilas ¿Vidas? ¿Vidas se llama vilas? Ah, dale ¿Con SPR algo, tú? Se ve tus vídeos Pero eso se te ha matado a ti, ¿no? Vaya mira, eh Vaya mira de diente perro, eh Escolta Eso sí que es feo Y me ha matado con eso, tú Nah, ese... El... ¿Qué? ¿Voli? ¿Viscope? Sí, son dos chetos, solo Rompebolas Este diente, tú Traducción literaria es rompebolas Rompebolas Romperbolas Romperbolas Sí, un poco de un poco las bolas Que no las ha roto Rompebolas fácil, eh, el tío Qué pereza, tío Qué coño ha pasado, tío Joder Que metan el puto recochete una vez, tío Bueno, a ver, que había un cheto Lo sabía hasta mi abuela, eh Es que era segundo Segundo círculo Veinte personas, ¿sabes? Y tú espérate que no haya otro cheto por aquí, eh O el quebravidas No se entera de nada, eh El quebravidas, eh A ver, ¿estás podido con esta arma? Mira que mira, eh Esa retícula no sabía ni que existía, hija A ver Ya, ya, es un... Mejor, mejor que no lo veas Ahórratelo, ahórratelo Cheto, gente No, no Apunta, apunta, perro Apunta Te entra algo Apunte, coño, no, apunta Eso es el platino, ¿no? Eso es el platino, sí Vaya mira, chaval Es que es malísimo el tema No, no, pero es que el otro es malísimo también El quebravidas, eh El que estás podido es muy malo Porque le ha caído un gulag Tú y ha empezado a mirar con sensibilidad menos 0,1 Mira Pero ha ido como insta, ¿no? La bala Ha sido como muy... No sé Uy, mira, le apuntan, eh Toma, toma, toma Toma, toma Va, que le mete un bochote ¿Pero qué hace? Contacto Ah, que el quebravidas está con el... El quebravidas se va a subir a la torre de... De aeropuerto con el calafal, eh Llevar hacks Y llevar 4 kills, 5 kills Es bastante lamentable Pues por qué se lo pone Porque es un malargo Es que es un poco lamentable el tío, eh Un poco lamentable Tienen 35 de KD y 11 de KD ¡Ulo! ¡Pum! 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 Esto no se puede O sea, contra una fall no puedes... No te da tiempo a hacer el quick, por ejemplo, con el sniper O sea, y te metes dos motes y estás en el suelo, ¿no? Tres, creo que son tres Y tú espérate como haya un cheto con la gran M1 esa, eh Pero es más o menos igual que la fall Más o menos igual Ese... 30 balas, dos mochitas Pues nada, pues un mes y medio petado de hackers va a estar esto Ya vienen lloros Aprovechen, ¿no? En teoría Bueno, tú espérate que no se lo salten el anti-cheat, eh Como el anti-cheat se lo salten el ricochet Menuda FZ, eh Tu, pues si te estás porrida, no se espera de nada, tu Está tumbado ahí Y así es buena persona Yo ya me... pero... pero... Veinte... Pero si no puede ser esto Mejor hay otro cheto, ¿no? ¿Y todo? Si... ya, ya, ya Son 27 kills solo A ver, nosotros también llevábamos alguna que otra Sí, para... nosotros llevábamos... ¿Operador hostil? Veinti...? Sí, sí Vemos treinta kills Una partida de tres Yo creo que había otro cheto O ha empezado... Sí, sí, sí Puede ser A ver... ellos llevan... Ellos llevan... ellos llevan treinta kills Y nosotros ya llevábamos treinta kills también Mucho se centra entre nosotros entre las dos parties Pero queda... bueno... sí No sé Lo puso al pum... Que a la mujer había otra cheta, es que el juego es... El juego está igual que siempre, el anti-cheat lo han anunciado, pero... Ah, si está en 4 para 2 ya. Y la gente piensa que lo han implementado ya. La gente se cree que está ya. No, no, hasta el nuevo mapa, o sea, falta un mes y medio. Porque el Vanguard sale el 5 de noviembre, pero el mapa nuevo sale a finales de noviembre. A ver si. ¿Pero lo meten con el Vanguard o con el mapa nuevo? No, 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 con el mapa nuevo. ¿Y por qué hacen eso? Pues yo que sé. Para pegar todo el hype de primera, no lo sé. O sea, pero no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿saben que su juego está destrozado? Ya, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Se está enterando de todo, tú. Yo estaría flipando. Hostia, cuántos racimos y cuántos aéreos tienen, tío. No me jodas. No me jodas. Como se pete en el ricochet. Bye bye, Warzone. Yo confío en que lo harán bien Porque si no Toda faca Yo confío Mínimamente que lo harán bien Porque si no El portugués bigotudo Se vienen unos berridos Pues otra partidita con chatos Nada nuevo No 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 No